El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Monsaña, me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no lloran jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Míralos si es ingrato Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Tuviste cruel Con haberme engañado Diciendo que me amabas Estando enamorada Esa muchacha bonita Me ha dejado de querer Yo siempre tuve esperanza De que fuera mi mujer Sus cachetitos chapeados Me llenaban de ilusión Esa chaparra y gordita Se llevó a mi corazón Y nos amábamos Y nos besábamos Nos abrazábamos Y la gozábamos En donde estábamos Y nos peleábamos Y nos gritábamos Nos contemplábamos Y la chocábamos Y continuábamos Las hermanas ¡Yes! ¡Uh! ¡Uh! Que ingrata fue mi gordita Que se fue Y me dijo adiós Tal vez dedique su vida A los brazos de otro amor Fuimos los dos tan dichosos Que jamás voy a olvidar Tantos momentos preciosos Que vivimos por igual Y nos amábamos Y nos besábamos Nos abrazábamos Y la gozábamos En donde estábamos Y nos peleábamos Y nos gritábamos Nos contemplábamos Y nos chocábamos Y continuábamos Ya llegó Y ya llegó Porque lloraba Ya no va Y ya no van a suspirar Sé muy bien Sé muy bien lo que esperaba Como yo Como yo puedo besar Chiquita pero Mijosa Así me dicen Por cariñosos Soy caladora Pero celosa El amor El amor nació de día La pasión La pasión creció La noche Siempre me Y así me paseo En la vida Ahora ven Ahora me paseo En coche Chiquita pero Picosa Así me dicen Por vanidosos Aunque chiquita Soy peligrosa Dicen que Dicen que soy Resumida ¿Por qué no? ¿Por qué no les hago Razos? Y me caen Se me caen No habrá medidas Solo así Solo así Les echo Razos Chiquita pero Picosa Así me dicen Toda otra cosa Y es que me miran La pepidosa Voy a cantar Un corrido Pa' mi raza Mexicana Soy nacida en Houston, Texas Mi madre es muy mexicana Michoacana Cien por ciento Y yo soy Americana Con orgullo se los digo Soy hija de un jardinero Que bajo el sol se la rifa Aunque se le queme el cuero Con las manos Encalladas Se gana Limpio el dinero A todos esos paisanos Que los miran Empolvados Lo mismo haciendo un freeway Con las casas que gozamos Yarderos o lavaplatos Caminemos mano a mano Dios nos hizo Por igual Y todos somos hermanos Todo el llanto de mis ojos se ha secado Y ya no puedo llorar más Y mis labios se han cansado de llamarte Porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé con quién diablos te han metido Porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé con quién diablos te has metido Porque no vienes en donde estás Yo no sé con quién diablos te has metido Yo no sé con quién diablos te has metido